La gente me señala Nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican Me consta que me odian La envidia les corroe Mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo Decido el que yo Elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se ve Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se ve Nunca cambiaré Disculpa ¡Wow! Putting it in the same age Tú y tú y tú y tú y tú u red Y ahora no es mía ¿A quién le gusta? ¿A quién le importa? Y ya sé que ya no es que ya no es Ya es demasiado tarde Para cambiar de hora Me mantendré firme en mis condiciones, reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Yo soy así, así seguiré Así seguiré A qué le pongo a lo que yo haga A qué le pongo a lo que yo diga Yo soy así, así, así Nunca cambiaré A qué le pongo a lo que yo haga A qué le pongo a lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré